Hola, gracias por pasar otra vez aquí al canal, por visitar otra vez aquí los aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina y vamos a darle continuidad a la segunda parte de perfumes europeos de nuevas inspiraciones que nos traen en este mes de enero. Así que yo tenía unas otras esencias por aquí y que la verdad tenía muchas ganas de compartirlas también porque valen mucho, mucho la pena que las conozcan. Así que quédense conmigo hasta el final del video. ¡Comenzamos! Pues sí, yo tenía por aquí ya otras inspiraciones que también había sacado perfumes europeos y se las quería mostrar, se las quería compartir porque son perfumes dignos de conocer y que yo ya, uno ya había dicho como, ¿por qué no los tiene perfumes europeos si son perfumes tan bonitos? Vamos a comenzar con el primer perfume, que este es de Creed y también mencionan que es como perfume nicho también. Y este es Wind Flowers. Es un perfume floral del 2021 y es un perfume diferente, que yo también vi las notas y dije, ay, como que me imaginaba otra cosa. Y cuando lo olí, dije, ay no, sí está bastante lindo. Pensé que iba a ser un floral ahí como que un poquitito medio sin chiste. Así pensé que iba a ser y no, 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 sí tiene, tiene su ondita. ¡Mmm! Muchas, muchas flores blancas. Es un jazmín bastante poderoso. Así yo lo siento de primera instancia. Se siente también, trae un poquito de cítrico. Yo le siento un poco como de musgo, musgo del roble, que no lo trae de clarado, pero yo sí se lo sentí incluso en la parte del secado. Lo sentí un poquitito amaderado al final, que es lo que le da bastante cuerpo al perfume. Este es un perfume, este, sí es un perfume floral, pero, o sea, no, no es de un perfume floral y ya, ¿eh? No, como que sí trae su punto y aparte trae bastante base. Les digo que trae las flores bastante potentes. En la parte frutal solo trae durazno, pero yo a lo mejor se lo siento en un poquito en el secado, pero no la, están como que mucho las flores blancas, es lo que más predomina en el perfume. Se siente como un perfume, como con un jabón bastante fino. Así lo sentí yo, ¿no? Sí es un perfume, me parece que arriba de un rango de edad de unos 25 años, no creo que este floral sea como para todo el mundo, ¿no? Sí, te deben de gustar mucho los florales y las flores blancas. Ese jazmín bastante potente es que trae jazmín de zambac y también, este, trae nardos y trae rosa. Pero yo le siento mucho más predominantemente los jazmines, es lo que yo siento aquí. Aunque sí se va compenetrando ya al final, este, un poquitito el arroz y todo esto, pero no, no, como que en las flores no, no ganan mucho una más que la otra, pero bueno, los jazmines sí se sienten muy, muy poderosos. Así yo lo sentí, tiene almizcle también. Sí se siente un poquitito animálico, ¿eh? También lo sentí en un principio. Tiene flor de azar del naranjo, tiene praliné y tiene sándalo y tiene iris. Sí, termina un poquitito atalcado al final, azandalado, que también yo les había dicho que se sienten un poquitito las maderas y, este, el praliné está bajo. Sí se siente de repente, se le siente un dulzor diferente y, este, y eso les digo, es un floral blanco diferente. Que, este, que pues bueno, ojalá lo prueben. A mí me gustó. Sí es un perfume de los que, este, de los que marcan elegancia. Este, por ahí lo comparaban un poquitito a Loving White, como que lo comparaban un poquito con estos, pero no, 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 no. Se siente diferente. Aquí el jazmín, yo lo siento mucho, mucho más potente. Y es un buen perfume, ¿eh? Me gustó. Está intenso, ¿eh? Yo, yo lo pedí con 3 gramos extras, pero creo que fue error. Este perfume, yo creo que si lo piden en una concentración normal, les va a funcionar bastante bien. Y creo que no se les va a ir una nota arriba de la otra. Igual, si tienen ganas de sentirlo mucho más tiempo, pues se lo pueden esprayar, pero este aquí con los 3 gramos me dio una muy buena duración de unas 4 o 5 horas y terminó la base bastante linda. Y sí, sí, sí sentí que tenía estela y que tenía proyección. Pero bueno, nada como checarlo en piel. Cada una tenemos el pH, pues, distinto. A mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho, mucho, mucho. Y no soy muy fan de este tipo de perfumes, pero este me encantó. Y pues bueno, ya lo trae perfumes europeos. Es Windflowers, floral del 2021, y está bien bonito. Y vámonos con el otro perfume. Ay, este es uno de los que yo decía, ¿por qué? Es más, yo pregunté el año pasado a ver si lo tenían. Y no, me dijo, no, no lo manejamos. Y ya traen escándal, escándal de Jean Paul Gaultier. Y yo acabo de hablar de este perfume el año pasado. Y les tengo que decir, ya encontré un escándal que puedo usar. Este me lo voy a comprar para mí en una presentación grande. Así lo quiero este. ¿Qué creen? Que está bien lindo. Se parece mucho al original. Mucho, mucho, mucho. Aquí no siento esa parte de las mieles que yo les había dicho, que la miel y el polen me pica la nariz. No, no. Está de verdad bien, bien manejado con perfumes europeos. Lo usé, no me molestó, me duró arriba de 5 horas. Con ese dulzor equilibrado en todo el perfume. Sentía perfecto la miel y sentía las flores blancas. Sí lo sentí. Es un chipre floral del 2017. Tiene naranja, sanguínea y mandarín en la salida. Y sí, se siente esa parte muy lindo de los cítricos en la salida. Pues ya saben, tiene miel, tiene gardenia, flor de azar del naranja. Está preciosa, las flores blancas, la flor de azar del naranjo. Este, el jazmín, el durazno, la parte frutal. Se la sentí, eso sí, la verdad. El durazno yo casi no lo siento. No lo siento aquí en este perfume. Pero sí, le siento mucha, mucha miel. Pero una miel equilibrada, linda, bonita. Sí le quedó muy bien aquí. Tiene cera de abeja, tiene caramelo, pachuli y regaliz también. Sí, sí, está esa parte ahí bastante lindo. Muy bonito. Un gran acierto de perfumes europeos. Yo ya les había dicho que no, no lo usaban inspiraciones porque ninguno me había llenado el ojo. Y este lo hizo. Es lo que yo les comento de perfumes europeos. O sea, cuando sacan ciertos perfumes, yo los busqué. Yo ya le había buscado este perfume porque yo dije, se me hace que a ellos les va a quedar diferente. Y sí, no me equivoqué. Les quedó en su porción exacta. Sí, después de unas cinco horas ya se empieza a sentir mucho más el caramelo y los dulzores. Es como que lo que predominantemente queda en el perfume. Pero está bien lindo. Bien lindo yo lo usé. No me molestó. Y bueno, pues qué más les digo. Si les gusta Jean Paul Gaultier, les gusta este perfume. Yo creo que es una muy buena opción. Y este, pues aparte por el precio, pues sí está mucho más accesible irte a comprar tu perfume de 315 pesos a lo mejor que el de 3 mil pesos a lo mejor. Entonces bueno, ya saben que no es que yo sea Coda, pero pues bueno, la situación a veces no está como para todos los perfumes que quisiéramos. Y me encantó. Así que yo se los dejo por acá. Y si son fans de este tipo de perfumes, de la miel y eso, está muy bien lindo y muy bien manejado. Vámonos con otro perfume que yo también decía, ¿por qué no lo tiene? Tiene perfumes europeos y me dieron la gran sorpresa que la sacaron este año. Y es libre de Yves Saint Laurent. Muy lindo también les quedó. Estoy maravillada. La verdad con estos perfumes me gustaron mucho, mucho, mucho. Qué lindo. Es que yo les quedó súper bonito también este. Me parece muchísimo al original. Está equilibrado. Todos se sienten, ya sabéis, en esa lavanda tan linda, tan foyer, tan conectado con la naturaleza. Este perfume trae, ya saben, grosellas negras, trae petit grain, trae mandarina también. Trae esa parte cítrica bastante linda también. La salida es que, híjole, ya se me lo va a poner. Uy, de verdad, les quedó bien bonito. También este lo voy a conseguir. Presentación grande porque este lo amerita, ¿eh? Este lo amerita, lo amerita. Yo lo sentí bien en esta concentración. Igual me dio unas cuatro horas. Después sí lo tuve que volver a esprayar porque yo lo quería seguir oliendo. Y, bueno, estoy acostumbrada a percibir este perfume muy, muy arriba, ¿no? Y, este, tiene una estela media-baja. O sea, si es, si tienes que aplicar unas cinco o seis esprayadas bien para que, bueno, a lo mejor puedas proyectar mucho. Pero, bueno, a mí no me molesta. Este no es un perfume que se distorsione con las esprayadas o que vayas a molestar. No, la verdad es que no. Tiene flor de azar de naranjo, tiene jazmín, tiene esa vainilla tan bonita que es lo que endulza tan lindo a la lavanda. Y lo hace también con ese dulzor tan bonito que se puede hacer el perfume atemporal. Lo puedes usar tanto en primavera, verano como en otoño, invierno por esta vainilla que tiene tan bonita. Tiene almizcle cedro y ámbar gris. Aparte, amaderadita, también está un poquitito baja. Yo, predominantemente, aquí sentí mucho la lavanda endulzada. Con esas flores blancas tan bonitas. Me quedó muy lindo. Bien, bien bonito. Se siente mucha calidad también en la parte de la esencia del perfume. Y, pues, bueno, ¿qué más les digo? Me gustaron todos estos perfumes. Todos, todos, todos los tres. Yo creo que eran perfumes obligados. Que debería de tener perfumes europeos. Ojalá me hagan caso y también saquen el interdit. Porque también es otro obligado que deben de tener por ahí ellos. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por acompañarme en esta segunda parte. Si les gustó, regálame tus pulgares arriba. Ayúdame a compartir este video. Regálame tu like. Comparte. Sígueme en mis redes, como Los Aromas de la Catrina. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Y nos estamos viendo hasta el próximo videito. Gracias por quedarte y llegar hasta aquí en este video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Bye.